Estas dos mujeres bonitas de aquí de Puerto Viejo, ¿eh? Estamos de Rocafuerte. ¿De dónde son? De Rocafuerte. ¿Y qué hacen acá si son de Rocafuerte? Paseando. A encontrarnos porque no nos veíamos desde mucho. ¿Cómo se llaman ustedes? Angie. ¿Y usted? Ginger. ¿Y qué? ¿Son amigos o pareja? Pareja. ¿Cómo? Somos pareja. Pareja. No. ¿Y qué tiempo tienen? ¿Cómo? No me revise el celular. ¿Cómo? ¿Y qué tiempo tienen de pareja? Uff, años. ¿Y si no se ven cómo es? Todo por... Ah, todo es por... ¿Y qué tal la relación entre mujeres? Relación. Muy buenas relaciones. Pero eso es una broma. ¿O sí es verdad? No, somos una de verdad. Ajá, sí. Bueno, ya pues uno no puede decir nada. ¿Qué uno puede decir si alguien... Ya estamos en el siglo XXI. Ya. Yo soy evangélico, sí sabe. Y antes la gente dice, ahí dice, predicales, ¿por qué no? No, pues uno no puede... Uno no tiene poder para cambiar la vida de la gente, ¿o sí? Claro. ¿O sí? Depende. ¿Por qué? ¿Usted sí cambia, ha cambiado la vida de alguien? He cambiado tu vida. No. ¿Ah? No, pues ya las personas no cambian. Entonces, usted dice, nos vamos a ir mejorando con el tiempo. ¿Usted cree que sí hay mejoras en el ser humano? Las personas sí cambian. El que no, no. Sí. No, pero lo que pasa es que cuando enamorado es una cosa después, cuando ya somos pareja, somos otra cosa y sacamos las garras. ¿O no le parece a usted? Sí. Usted dice que quiere cambiar. ¿Usted habrá cambiado? Yo sí. ¿En qué ha cambiado usted? ¿En todo? No, no. ¿Cómo? ¿Cómo? El cambio de ropa, no me dice. ¿Usted qué ha cambiado aquí? Sí, ¿qué ha cambiado? Vamos a ver. Yo he cambiado en todo. ¿Pero en todo qué? ¿Qué es su todo? He cambiado... No he cambiado. Ya no es más criada en la casa. Ah. Eso sí. ¿Sí es más criada? ¿Con quién? Con todos. Con su mamá, con su papá. Y sí sabe que uno de los mandamientos que en promesa que de parte de Dios es que honres a tu padre y a tu madre, es pecadora. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Menos mal, estuve en colegio religioso. ¿Y estudiaban en colegio religioso? ¿En qué colegio estudiaban? Estudiaban. Estudiaban. Ya no estudiaban. ¿Ahora qué se dedican? A la universidad. ¿Y qué estudiaban en la universidad? ¿En qué carrera? Administración de empresas. ¿Y usted también lo mismo? También, sí. ¿Y qué tal? Más o menos. ¿En qué se puede trabajar en esa carrera? Habla. ¿En qué puede trabajar? Tú que tienes más experiencia que yo. Habla, habla. Ella va más adelante que yo. Habla tú. ¿Y usted en qué año está? ¿Quién se mete? En quinto año. ¿Y usted? En tercero. ¡Mentira! ¿Pero en qué? Mentira. ¿Pero más o menos en qué se puede trabajar? ¿En qué se puede trabajar? La palabra mismo lo dice. Pero empresas, pero aquí no hay muchas empresas por aquí. No, se puede trabajar también en mercados. ¿En la plaza? ¿Vendiendo legumes? Sí. Eso es un trabajo que va relacionado con esto. Con su profesión. Pero para vender la compra no se necesita estudiar. No, el mercado es una empresa. El mercado. Ah, en el mercado. Todo el mercado es una empresa. Bueno, sí, es verdad. Todos somos una empresa entonces. Ustedes no son una empresa. ¿Mandé? Ustedes también son una empresa. Claro. Yo invierto en mí. Ah, invierto. ¿Qué invierto? Invierto en ropa. ¿Y usted tiene nombre? ¿Y usted no sé que somos parejas? Ah, sí, es verdad. Y yo estoy llegando a la conclusión de que es verdad. O es mentira. ¿Quedará en usted si cree o no cree? Ah, ¿cómo se llama usted? Angie. ¿Y usted? Ginger. Ginger. ¿Son parejas o no son parejas? La plena. ¿Y qué tiempo tiene de pareja? Años. Años. Y la relación entre mujeres es más sana. Claro. Entonces las mujeres son más celosas. No creo. Usted no es celosa. Yo no soy celosa. ¿No es celosa? No. Usted es mentirosa. Todas las mujeres son celosas. No, yo no soy celosa. Si esa es la queja que tenemos los hombres de las mujeres, que son celosas. ¿O no? Yo tengo esa queja de porque la mujer, ¿por qué le revisan el teléfono a la pareja? ¿Usted sí le revisaría el teléfono a su pareja? No. ¿Y usted? Tampoco. No, mentira. Es privacidad de cada quien. Pero usted... Ya si me quiere meter los cachos, ya. ¿No le revisaría, no? ¿Mandé? ¿No le revisan el teléfono? No. Bueno, ¿y si le llega a revisar el teléfono y le encuentran una conversación? Ya quedará en él. ¿Ah? Ya quedará en él. ¿Lo deja o no lo deja? Está en si cambia o no cambia. ¿Usted dice que la gente no cambia? Por eso le estoy diciendo. ¿Está en si cambia o no cambia? Ay. ¿Usted cree que cambia? No sé. Dice que se ha cambiado. Un saludo para todos los seguidores de Tiling, Tiling. Un saludito ahí a todos los seguidores de Tiling, Tiling. La pareja. La pareja de mi pareja. Bueno, muchas gracias. Un saludo para los seguidores de Tiling, Tiling. Saludos. Oye, ¿qué te gusta fuerte? ¿Puedo irse? Claro. Tienen que ir a visitarnos. No, yo siempre voy. Si saben, yo voy a Rocafort. Allá hay uno comodo que tiene caballo. ¿Cómo le se llama? Que hay caballo ahí así. Ah, en Chancenápolis. Ajá, en Chancenápolis. Si se ha ido ahí. Es buena la comida ahí, ¿no? Sí. Invita a la gente que vaya a Rocafort. ¿Quién no va a Rocafort? ¿Mande? ¿Quién no va a ir a Rocafort? Que hay en Rocafort. ¿Mande? Las tongas. ¿Quién no? Las tongas. Los dulces. Los almendros. ¿Almendros? ¿Qué almendros? ¿Eso sabe? La dulcería de los almendros. Ah, ya, ya.